Este es el sabor del grupo Creencia En el jardín del amor yo he cortado muchas flores Y hubo rosas con espinas que me causaron dolores Y al llegar la primavera yo corté una hermosa flor Y hoy es mi fiel compañera dulce dueña de mi amor Tú eres la flor de la mar y mi razón Hoy yo sin ti no sé vivir Tú eres la flor de la mar y mi razón Hoy yo sin ti no sé vivir Con sabor Para que lo bailes, Cacho Gireme Con salto, con salto Así En el jardín del amor yo he cortado muchas flores Y hubo rosas con espinas que me causaron dolores Y al llegar la primavera yo corté una hermosa flor Que hoy es mi fiel compañera dulce dueña de mi amor Tú eres la flor de la mar y mi razón Hoy yo sin ti no sé vivir Tú eres la flor de la mar y mi razón Hoy yo sin ti no sé vivir Tú eres la flor de la mar y mi razón Hoy yo sin ti no sé vivir Tú eres la flor de la mar y mi razón Hoy yo sin ti no sé vivir Hoy yo sin ti no sé vivir Tú eres la flor de la mar y mi razón Hoy yo sin ti no sé vivir Tú eres la flor de la mar y mi razón De la mar y hoy yo sin ti no te viví